Pero las provincias no tienen espacio, Priscila, como para que uno pueda desarrollar eventos culturales. Bueno, y qué bueno que lo digas tú, y que no sea yo para que no seas como queja. Qué bueno que lo digas tú desde allá de la ciudad, definitivamente que sí, nos toca reinventar los espacios. Tenemos horas de teatro, tenciertos, tanto de la orquesta sinfónica como de bandas de pop rock. Y nos cuesta mucho el tema de la acústica porque las instalaciones no están hechas para eso. Y bueno, felizmente podemos decir que tenemos un público que está apoyando todas estas actividades artísticas, culturales, musicales. Y ya sí, pues nos hace falta tener la estructura. Yo siempre he dicho que lo primero es... Bastante relajado, bastante tranquilo, el ambiente se presta, el clima se presta para estar un poco más relajado. No hay tanto calor, afortunadamente, en la calle. Y bueno, lo que sí hay bastante tráfico. Me parece que mucha gente se está desplazando, no sé si por el tema de la lluvia o porque es quincena, pero por lo menos aquí, nosotros en las oficinas de Revencón, estamos muy, muy tranquilos. Chévere. Bueno, pues con esas buenas noticias en el deporte, de verdad que sí, pues da para estar tranquilo y para estar felices también. Por supuesto, enhorabuena. Panamá lo está haciendo bien y mañana inaugurando Rommel. Ayer fue la inauguración por parte del presidente con ese develado también de la estatua del matador Tejada. Impresionante, la verdad es que es muy emotivo también y bien merecido. Y mira que bueno, pues que mencionas ese tema porque qué bonito cómo se entrelaza todo, ¿no? Pues el deporte, el fútbol que nos está dando tantas glorias con el arte porque pues la estatua, la escultura, todo es un tema, una manifestación artística y no tenemos que estar peleados. Pues las personas que estamos en arte, que estamos en literatura, no tenemos que ir en contra de las personas que están en deporte. Al contrario, pues hay que aumentar la oferta porque una persona que está en arte o que está en deporte, pues está haciendo algo positivo por él mismo, primero que todo, y por la sociedad. Entonces sí, pues aplaudimos eso de esa fusión donde se vean en los eventos deportivos también las manifestaciones artísticas. Efectivamente. Oye, y mira, saliéndonos un poco de contexto para seguir un poco lo que estás mencionando. Me llamaba mucho la atención porque la semana pasada se dio este evento que tú anunciabas de la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chiriquí y se da precisamente en un estadio, bueno, en un complejo deportivo más bien, que es este complejo deportivo La Basita y en David. Pero también marca un poco la necesidad de que pensemos, sobre todo en las provincias, porque en Panamá hay una cantidad de teatros que quizás se queda un poco corto y que sí habría que ampliar, sobre todo el aforo. Pero las provincias no tienen espacio, Priscila, como para que uno pueda desarrollar eventos culturales. Bueno, y qué bueno que lo digas tú, y que no sea yo para que no se sienta como queja. Qué bueno que lo digas tú desde allá de la ciudad, definitivamente que sí nos toca ir reinventar los espacios. Aquí pues tenemos horas de teatro, tenemos conciertos, tanto de la Orquesta Sinfónica como de bandas de pop rock, y nos cuesta mucho el tema de la acústica, porque pues las instalaciones no están hechas para eso. Y bueno, felizmente podemos decir que tenemos un público que está apoyando todas estas actividades artísticas, culturales, musicales, y ya así pues nos hace falta tener la estructura. Yo siempre he dicho que lo primero es la gente, o sea, la esencia de todo es el factor humano. Bueno, necesitamos gente que esté pues trabajando en profesionalizarse en las artes, y luego pensar entonces en las estructuras, pero pues ya tanto aquí en Chiriquí, como a nivel pues del país, pues tenemos los artistas que ya necesitamos las estructuras para poder hacer las presentaciones de una manera mucho más profesional. Como tú mencionabas, en el concierto de la Orquesta Sinfónica, el solista era el tenor Juan Ábrego, que viene de la provincia de Bocas del Toro, tiene una voz espectacular, definitivamente pues mucho estudio también, no solamente el talento sino la disciplina. Él es el director de la orquesta en Bocas del Toro. Y bien, aquí van para Bocas del Toro, también están los del módulo de PN1MEP, pues hay una camaradería entre todos, y si ya el talento está, ahora necesitamos unirnos, alinearnos tanto las autoridades como la empresa privada, los clubes cívicos, y ver pues cómo nos organizamos junto con los artistas para crear las estructuras, y pues que definitivamente el espectáculo sea mucho mejor, que tenga un mejor nivel, y esto definitivamente que va a repercutir en la oferta cultural que tenga pues la provincia. No, totalmente, y en el usuario, o sea, ese que consume este producto cultural, que es tan importante, no es lo mismo estar en una obra de teatro, en una estructura hecha, adaptada para esto, que en una improvisada. No digo que la calidad del producto sea distinto, pero la experiencia sí influye. Y yo, pues que no soy un gran fanático, pero me encanta el teatro, y cada vez que tengo la oportunidad voy, sobre todo al Teatro Nacional, nada más entrar, ya es parte de la experiencia. Por supuesto que la obra también va a tener una parte importante, pero hablo de esa oportunidad, sobre todo de aquellos que viven en provincias, sobre todo como en Chiriquí, donde, mira, tú que tienes un programa también radial, todos los días llevas invitados que tienen que ver con el tema cultural. O sea, que hay gestores culturales en la provincia, y lo decías tú, lo más importante es la gente, y hay quienes hacen o producen, y hay quienes consumen, lo que no quizás se ha aterrizado todavía, ojalá, ahora que están entrando las autoridades, empiecen a considerar esto y la importancia de que no todos se concentren en la capital. Ay, me encanta nuevamente que seas tú el que lo diga también, porque sí, definitivo que es así. Sí, yo he tenido la oportunidad de presentarme en teatros en la ciudad de Panamá, y definitivamente, no solamente para el público, sino para el artista, la experiencia es totalmente diferente, pues cuando estás en un camerino, que tiene pues todas las condiciones, cuando pasas a una tarima, con las luces, con los efectos y todo lo demás, la experiencia es totalmente diferente, y sí coincido contigo en que ya pues aquí existe el nivel, existe el talento, y nos merecemos pues vivir esa experiencia como de ser, y bueno pues tenemos que mencionarlo, nosotros pues tenemos una posición geográfica que nos da ese privilegio de estar tan cerca de Costa Rica, y tener pues esa comunicación con nuestros hermanos ticos, también puede pues aumentar lo que es la oferta turística, y bueno como ya hemos comentado en este programa, las artes, la cultura, también puede aportar pues a la economía, esa economía naranja, no necesitamos ser una carga para el Estado, nosotros estamos en la capacidad de aportar a través de nuestro arte y nuestro talento, y bueno lo que necesitamos es sentarnos a conversar, así que estamos anuentes a aportar, a aportar para que esto sea una realidad. Claro, y no era parte del guión, pero sí habría que decirlo, Priscila, había que decirlo, había que decirlo, porque realmente el interior tiene muchísimo, solamente esta semana el Corpus Christi en Los Santos, y esas alfombras hermosas y espectaculares, y yo veía un poco las calles y decían, o sea las alfombras espectaculares, pero las calles hace falta que le pongan algo de mantenimiento, algo de corazón, o sea son aspectos que quizás uno a veces pasa por alto, pero son necesarios, yo creo que los recursos están, y hay voluntad sobre todo en los gestores culturales, pero el Estado también tiene que poner su granito de arena y contribuir para que todo eso, pues que ya es bonito, sea aún mejor. Pero bueno Priscila, ahora sí vamos a hablar. Sí, efectivamente pues el Estado, antes de finalizar Magdiel, el Estado en este caso es como el director de la empresa, que va pues a decirnos a todos los demás actores, cuándo en nuestro momento, y de qué manera pues vamos a aportar, así que pues excelente pues el mensaje, que utilicemos pues este espacio en tu programa radial, que tiene mucha audiencia, seguramente nos están escuchando personas, que pueden hacer algo para que esto sea realidad, así que pues muchas gracias pues por mencionarles. No, totalmente, y vamos a estar ahí muy pendientes, y tratando de promover también la cultura, sobre todo la participación activa de todos los involucrados, y aquellos que se quieren involucrar, para que también podamos contribuir, y hacer que esto pues sea para el disfrute de todos, y que nadie se quede por fuera. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que vamos, porque nos queda poco, pero no queremos dejar la poesía esta semana, así que Priscila, ¿qué nos traes? Bueno, así es, como te he comentado, pues gracias a esa cercanía que tenemos nosotros con nuestro querido país Costa Rica, yo quiero traerles un poema, de Jorge del Bravo, un poeta costarricense, nacido en Turrialba, en el año 1938, lastimosamente falleció bastante hoy, en el año 1967, por un accidente automovilístico, sin embargo nos ha dejado un legado muy interesante, es uno de los poetas costarricenses, pues que más ha trascendido en el tiempo, y este poema se llama Trajes, y escúchalo bien, porque tiene una reflexión, una metáfora, pues bueno, la poesía es metáfora, pero una reflexión bastante interesante, y dice así, hace mucho que usamos este mismo vestido, en la casa, en la iglesia, y el gobierno, nos hemos habituado tanto a usarlo, que ahora, nos da miedo, y no nos atrevemos a cambiarlo, como si con el cambio, nos quedáramos muertos, ajustamos los pasos, las costumbres, los credos, el amor, los pensamientos, a la estrechez reseca, de este traje, apolillado y viejo, que empezó siendo objeto de servicio, y se nos ha trocado en carcelero, yo digo, sin embargo, que en la vida, hay mucho traje fresco, que debemos quemar, este ganchoche, donde no nos cabe el pensamiento, lo importante, es decir, un día, todos, al diablo, este vestido polvoriento, y agarrarlo con cólera, y rasgarlo, y quedarse desnudos, en medio del viento, estando uno desnudo, busca traje, aunque tenga que hacerlo, destilándose un cuerno, lo importante, es tirar este vestido, encontrar uno nuevo, y no dejar jamás, que se nos hunda, en la piel, y en los huesos, porque entonces, amigos, deja de ser vestido, y se nos hace amo, y carcelero, guau, que cierre más, esto fue trajes, Magdiel, del poeta, Jorge del Bravo, y me encantó, lo de, cómo el traje, puede terminar, convirtiéndose, en el carcelero, y esto, quizás, la metáfora, está, más que implícita, pero se puede entender, de tantas maneras, y al mismo tiempo, no hace falta, pensar mucho, para reflexionar, sobre todo, lo que dice, me encanta, porque, bueno, y lo que invito, pues a los oyentes, a la audiencia, de Relax, es que pensemos, cuál es el traje, que estoy usando yo, en este momento, desde hace cuánto, lo tengo, y si ya es cómodo, o si ya, ya es momento, de dejarlo, esa, esa es la reflexión, la que invitamos, pues, a través de esta poesía, y muy interesante, de Jorge del Bravo, qué traje, estamos utilizando, y qué tan útil, está siendo. Por supuesto que sí, y Priscila, bueno, tú decías que estaba muy joven, qué más nos puedes contar, acerca de este autor. Ay, bueno, mira, tiene una historia, muy interesante, pues yo invito también, a los oyentes, a que busquen, en internet, sobre este autor, él nace, de una manera, muy humilde, pues, de su familia, y todo lo demás, era gente, muy de campo, de escasos recursos, y él aprende, a estudiar, a leer, a escribir, en casa, no tiene la oportunidad, tenía de ir a una escuela formal, sin embargo, pues desarrolló, pues esas habilidades, en el tema lingüístico, y un día, su papá, dice, bueno, yo lo voy a llevar a la escuela, en aquel tiempo, pues las cosas, no tenían el protocolo, y la formalidad, que tienen ahora, y, pues llevó al muchacho, a la escuela, a los 14 años, y la maestra, la directora de la escuela, pues lo aceptó, y vio rápidamente, que él se acopló, al grupo, y él logró, pues terminar, pues su escuela primaria, y luego, pues pasó, a la secundaria, luego, por temas también, pues nuevamente económicos, pues deja los estudios, y empieza, pues a trabajar, a seguir trabajando, pues, él llegó a ser, funcionario, de la caja de seguro social, costarricense, y bueno, lastimosamente, muere atropellado, él iba a una bicicleta, y muere atropellado, por una persona, que se presume, que estaba, pues bajo los efectos del alcohol, y todo esto, nos deja un mensaje también, pero bueno, eso ya es tema, pues para otro programa, pero esa, pues a grosso modo, es la historia, de Jorge del Bravo, estuvo muy poco tiempo, aquí en este mundo, pero ha dejado, un legado importantísimo, un ejemplo, de superación, un ejemplo, de que con, la educación, se puede llegar, muy lejos, porque pues, aunque él partió este mundo, hace mucho tiempo, sigue siendo, su poesía, su poema, un legado, y un tema de conversación, para nosotros, y por eso, estamos hoy aquí, hablando de él. Claro, así como siempre, pues señalas, cómo usar la poesía, para expresar, no solamente sentimientos, sino pensamientos, muy profundos, y reflexiones, como esta, que más nos invita, a hacer una introspección, ¿no? Así que, qué interesante, cómo la poesía, también tiene distintas facetas, no solamente, esos matices, estéticos, sino también, esa parte importante, reflexiva, que, que nos brinda la literatura, en su conjunto, así que Priscila, como siempre, muy agradecido, recuérdanos, tus redes, donde podemos, conocer más, acerca del trabajo que haces. Así es, bueno, pues en Instagram, entre poesías, y poetas, en YouTube, soy Priscila Gómez, y bueno, mi página web, también soy Priscila Gómez, punto com, Magdiel, quiero robarte un minutito, claro que sí, yo tengo un anuncio, muy importante, hoy tuve, en el programa de radio, al señor, Género Villalás, él es del municipio de Panamá, y estuvo, pues anunciándonos, que hay dos concursos, en este momento, abiertos, que son, el concurso, Carlos Francisco, Jean Marín, y León Azoto, este año, ambos concursos, son de poesía, así que, el año de los poetas, para poner un poquito, en contexto, no siempre, el género literario, es poesía, hay algunos años, que es cuento, hay otros años, que es ensayo, y así sucesivamente, pues se va variando, el género literario, pero este año, ha coincidido, ambos en poesía, y bueno, usted puede encontrar, las bases del concurso, en la página web, del municipio de Panamá, y en el Instagram, cultura Mupa, importante, no es necesario, residir, dentro del municipio, de la región capitalina, que puede participar, por todo ciudadano, panameño, así que pues, invitamos a las personas, que también busquen, más información sobre eso, y que participen, de este importante, concurso literario, bueno, no se lo pierda, gracias Priscila, vas a participar, bueno, yo estoy afinando aquí, mi pluma, pero a ver si me organizo, porque entre una cosa y otra, se me va el tiempo, claro que sí, pero aquellos que les interesa, pues nada pierden, con intentarlo, así que, enhorabuena, gracias por compartirnos, esa noticia, Priscila, aquí vamos a estar, la próxima semana, muchísimas gracias, gracias a ti, Miguel, y nos vemos entonces, bueno, nos escuchamos el próximo viernes, saludos, así es, era Priscila Gómez, de Entre Poesías y Poetas, gestora cultural, que nos acompaña cada viernes, desde David Chiriqui, nosotros seguimos con más, oiga, elige reciclar, por un camino más verde, este sábado, 1 de junio, ven y recicla con nosotros, en Trifty Car, Rental de Vía España, desde las 8.30, de la mañana, hasta las 12, mediodía, y sigamos cuidando nuestro planeta, tráenos latas, plástico, cartón, papel, vidrio, aceite usado, foam, tetrapack, electrónicos, y botellas de amor, te esperamos en Trifty Car, Rental de Vía España, este sábado, 1 de junio de 2024, con Trifty, si vas, oiga, vámonos con esto, que es, zona fasciner, de Jelly Roll, y al cambio, y a la vuelta, vamos con más, esto es Relax, porque la tarde, también está medio nublada, y como que, está entrando el sueño hasta ahora, pero yo, como en café, mira, pero estamos bien, estamos bien, bien relajados, totalmente, pero es que, como tú dices, el clima hoy no ayuda, y pues se suma el clima con el cansancio de la semana, y pues bueno, el cuerpo ya sabe que hasta hoy se trabaja, tú sabes que yo escuchaba esa frase, y yo me preguntaba, que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero que sabe, que está cansado, que tiene sueño, que va, ya hay una edad, donde ya uno no piensa, en salir a loquear, no quieres dormir, ay no, mira, yo desde hace tiempo, sé que no, o el viernes no es para salir a nada, el viernes es para quedarte en tu casa durmiendo, claro, cuando eres mamá, dormir es lo complicado, oye, efectivamente, creo que eso es un lujo, muchas veces, es parte de la crianza, pero de eso hablamos nosotros aquí, los viernes contigo, de esas experiencias, y esa crianza, y la semana pasada, nos quedamos con un tema, ¿no? Total, sí, ese tema es de abordar esas preguntas, y cómo. Cómo abordar preguntas difíciles, exactamente, nos quedamos, así que bueno Angie, ahí te cedo, para que entonces, tomes la batuta, y empecemos con este segmento, en trabajando con Angie. Vale Magdiel, bueno, yo quiero empezar, preguntándote a ti, si recuerdas alguna pregunta incómoda, que le hayas hecho a tus padres. No me acuerdo, yo sé que pregunté mucho, pero no sé si lo incomodó, no, es que cuando uno está niño, uno no sabe si es incómodo o no, sencillamente uno pregunta, por la curiosidad. Exacto. Bueno, vení, porque te estoy contando, no te pido como abordar, y te pregunto, es importante si, te sentiste, que fue una profesión, pero al fin del camino, hacer pruebas de líneas, cuando somos niños, es parte de nuestro proceso, de nuestro desarrollo, ya que así mismo, vamos a ir creando, nuestro aprendizaje, a través de la curiosidad, así que bueno, aquí les dejo a los padres, algunas recomendaciones, de cómo podemos manejar, estas situaciones, de tensión, que a veces se crean, cuando, los niños nos hacen, esas preguntas incómodas, o difíciles, que no sabemos cómo responder, en el momento, y pues, lo primero que vamos a hacer, es mantener la calma, y ser 100% honestos, está bien no saber, y está bien, pausar, y hacer un paréntesis, momentáneo, en decir, ya va, necesito, poner mis ideas claras, antes de poder, responder esta pregunta, ¿sí? Es muy, muy importante, que no, le exterioricemos, el miedo, o, o el nervio, al niño, al responder esta pregunta, es totalmente normal, cuando nos sentimos incómodos, pero es muy importante, tratar de mantener la calma, ya que esto así mismo, va a transmitir, calma a nuestros hijos, porque si no, entonces empiezan con los niños, también como que, ¿qué pregunté? ¿qué dije? Porque mi papá, o mi mamá, tuvo esta reacción, si para mí, es algo como que, normal lo que estoy preguntando, ¿sabes? Entonces, mientras menos exterioricemos, esa señal de sorpresa, ante la pregunta, mejor va a ser la respuesta, y mejor va a ser, recibido por parte, de nuestros niños, como te digo, es muy importante, la honestidad, está bien, si no se sabe la respuesta, y puedes decir, como que mira, es muy interesante, tu pregunta, quiero estudiar, y investigar un poquito más, para podértela responder, a la medida que tú mereces, y siempre haciéndole saber al niño, que está bien preguntar, porque a veces dices, ¿por qué tú preguntas esto? y no, o sea, no, 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 no damos una respuesta, cuestionando una pregunta, ¿sabes? O sea, no damos una respuesta con una pregunta, es, mira, eh, debo estudiar un poquito, analizar un tema, porque no sé muy bien, o, me gustaría saber, qué sabes tú, para poderte explicar un poco más, partiendo de lo que tú sabes, y así, va a ir mediando un poco, ese tema de las preguntas, y, y las curiosidades, que los niños van adquiriendo, en su proceso, es muy importante, Magdiel, esto, y que a veces, nos cuesta mucho, eh, limitarnos, en las respuestas, y es que, hay que tener en cuenta, que un niño de 5 años, de 10 años, o sea, un niño de 5 años, con 4 palabras, o con algo muy específico, está tranquilo, no hay que detallar a veces, muchas cosas, y esto lo hablo en términos generales, el tema que se da, o sea, acordémonos, que todavía el niño de 5 años, tiene una memoria fantasiosa, una memoria, subreal, una atención subreal, entonces, no podemos romper, esa inocencia, por querer dar una respuesta científica, o una respuesta, con mayor profundidad, es muy importante, que utilicemos un lenguaje sencillo, y apropiado, y que evitemos términos complejos, o sea, utilizar palabras, que tu hijo, pueda entender, como te digo, o sea, si es un niño de 5 años, no le vas a decir, no sé, o sea, es que el calentamiento global, se basa en, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no mira hijos, que mira, cuando no apagamos las luces correctamente, o que cuando tú te bañas, te acuerdas, que cuando tú te bañas, mamá te dice, tienes que cerrar, mientras que te enjabonas, entonces, entonces, allí, siempre dándole como muchos ejemplos, y dándole, como te digo, cosas muy específicas, de acuerdo a la edad, es muy importante también, ser muy claro y directo, porque así, vas a evitar que hagan muchas más preguntas, y que ya el tema se cierre, con una respuesta específica, y clara, porque entonces, tú siempre das una puertita abierta, el niño va a ir creando, mucha más curiosidad, y va a querer buscar, mucha más información, es importante crear, un ambiente seguro para hablar, porque, por lo que te digo, cuando respondemos, con un cuestionamiento, del por qué te interesa ese tema, o por qué tú estás preguntando eso, o dónde tú escuchaste eso, entonces, como que, si no le pregunto a mis padres, a quién le pregunto, sabes, entonces, lo mejor es, si queremos saber de dónde, o por qué vino el interés, de este tema, es responder, y decirle como que, a ver, y de dónde escuchaste eso, que te llamó la atención, por qué eso te llamó la atención, no te una vez saltaron, ay, pero por qué tú estás escuchando eso, o quién te lo escuchaste, o quién te dijo, no, o sea, te explico, y ahora te pregunto yo a ti, por qué te llama la atención ese tema, ni siquiera sé de dónde lo escuchaste, es por qué te llama la atención, porque el niño te va a decir, no es que mis amiguitos en la escuela, están hablando de esto, o escuché en el metrobús, que una señora dijo esto, y ya tú sabes, más o menos, en qué ambiente se está desenvolviendo el niño, y cuáles van siendo los intereses, y esto, ojo, no tiene que ser absolutamente nada malo, sino por el contrario, puede ser puerta abierta, a que podamos ayudar a los niños, a buscar sus intereses, a encontrar sus intereses, y a desarrollar sus capacidades, e intereses, como te digo, es importante que no se juzguen las preguntas, porque vamos a cerrar esa puerta, que el niño nos siga preguntando, y que vaya a buscar información, quizás donde no debe, o lo que no debe, ahora, Angie, bueno, te tengo aquí algunos ejemplos, de preguntas incómodas, dime a ver, no, eso, y lo otro también, era eso, el tema de algunos ejemplos, de esas preguntas, y cómo abordarlas, y lo otro es, cuando llega el niño, a donde el papá o la mamá, si llega a donde el papá, el papá, pregúntale a tu mamá, o si llega a donde la mamá, pregúntale a tu papá, o sea, como que, saltarse, o evitar responder, y darle la responsabilidad, a uno de los tutores, o cuidadores, esto, cómo influye, o cuando no te sientes, en la seguridad de responder, está bien, buscar ayuda, pero no es, pregúntale a tu mamá, o pregúntale a no sé quién, o búscalo por allá, no, ¿te parece? Si esta pregunta, yo la voy a escribir en un papelito, y cuando llegue mamá, o papá, en la noche, cuando estemos cenando, abordamos todos el tema de la conversación, ¿te parece? Y ahí queda como que, el interés del niño, sobre la mesa, en saber como que, mira, pregunte algo, y vamos a hacerlo una reunión familiar, y está bien, o qué sé yo, o sea, es como que, o lo que te digo, evitar responder inmediatamente, porque está bien, no sentirte preparado, para responderlo, pero, la respuesta, ante el niño, no puede ser, la, eh, cómo te digo, huir de la respuesta, sino, buscar, esa mediación, de que, bueno, déjame estudiar un poquito, y decirle a la mamá, o al papá, mira, me pregunto esto, no sé cómo abordarlo, por favor, ayúdame, y siempre buscar, ese apoyo, con los otros pares, que sea, bien, bien sea, cuidadores, otros padres, hermanos mayores, etcétera, pero, lo que te digo, es que tenemos que ser, muy precisos, y conscientes, de cómo va a ser, esa respuesta, ante el niño, bien sea, por evitación, o bien sea, porque vamos a responder, esa pregunta necesaria, ok, entonces, bueno, la pregunta clásica, es de dónde vienen los bebés, todos los padres, nos quedamos en shock, cuando nos preguntan, de dónde viene, o cómo son los bebés, y entonces, tú, te quedas ahí, como que te doy la razón, científica, cómo te lo explico, no, entonces, es un lenguaje sencillo, si un niño de 5 años, te lo está preguntando, un niño menor a 8 años, te lo está preguntando, ya en las escuelas, dan, esta parte del sistema reproductor, femenino, masculino, desde que estamos, en preescolar, o sea, ya sabes, qué es la vulva, qué es el pene, qué es, cuáles son las partes del cuerpo, así que está bien, saberlo y conocerlo, pero puedes hacer como que, mira, los bebés, crecen en el vientre de mamá, y luego, este, los bebés, nacen, y ya, hasta ahí, ahora bien, si ya es un niño como mayor de 8 años, entonces, puedes profundizar un poquito el tema, como que mira, este, mamá y papá, pues tienen relaciones, no sé qué, y pues nace el bebé, el bebé crece dentro de mamá, por todo el sistema, bla, bla, y pues, después de los 9 meses, pues entonces, mamá da a luz al bebé, bien sea, o sea, ahí sí pueden utilizar un lenguaje más, digamos, propio para la edad, como ustedes lo manejen, lo que sí era, como lo que estábamos hablando la semana pasada, darle el nombre a cada cosa como se debe, no ponerle apodo a ninguna parte del cuerpo, porque así evitamos también los abusos, y esas faltas de conocimiento sobre mi mismo, otra pregunta, que es bien común e incómoda, es porque la gente muere, entonces, podemos explicar que es un ciclo natural, así como los pollitos, que crecen, comen, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues ya tienen que ir al cielo, o se convierten en estrellas, siempre, o sea, lo importante de todo esto es no evitar dar respuestas, y siempre condicionar tus respuestas a la edad del niño, y a cómo sea el ambiente familiar, pero mientras más tabú se cree dentro del vínculo familiar, pues más cuestionamientos van a haber, y ahí es cuando los niños empiezan a buscar información en otros lados, y las informaciones no siempre son las mejores. O sea, que es importante proporcionar una respuesta lo más cercano a la realidad, para que no se rompa esa confianza y esa credibilidad de la información que están suministrando los padres a sus hijos. Totalmente, totalmente, porque es parte de eso, ¿sabes? Es que haya una respuesta honesta, porque entonces no vas a decir, ahorita no tengo como una idea muy clara, en cuanto a un ejemplo de esto, pero es preguntarle, tal cual, la de los bebés, ¿de dónde vienen los bebés? Los bebés no vienen de una cigüeña, ¿sabes? Entonces después viene el niño en la escuela, y la maestra le explica que no, mira, pasa esto del sistema reproductor, se crea el embrión, se crea el feto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ya va, ¿y dónde quedó la cigüeña? No existe la cigüeña para crear un bebé, ¿me entiendes? En el tema de las navidades, y las creencias varias que hay sobre la navidad, de quién existe, quién no existe, quién trae los regalos, quién no, entonces todo eso es parte del proceso, ¿sabes? Claro, ahora con el tema de la cigüeña, en crear ilusiones, pero debemos ser reales. Ahora, bueno, no sé cómo es ahora, pero yo recuerdo, recordarás en nuestra infancia, las caricaturas te ponían la cigüeña, o sea, uno de niño, probablemente en algún momento lo pensó, de que efectivamente venía de la cigüeña a los bebés, porque eso era lo que te presentaba la televisión, o incluso veías en los libros de texto, pero cuando hay esa realidad que presenta respuestas de manera externa, sin que los niños pregunten, ¿qué debe hacer el padre? Mira, lo mejor es buscar ese apoyo, por lo menos como te digo, si es en el caso de la escuela que el niño recibe esa información por parte del docente, lo mejor es buscar que los padres busquen una reunión con los docentes, y pues mira, en casa lo estamos manejando de esta manera, ¿cómo nos puede ayudar usted maestra a que lo manejemos de esta manera? o anticiparse a que eso pase, ¿sabes? Porque al final, por eso los niños tienen libros, por eso los niños tienen programas, entonces ya tú sabes que tu hijo es muy curioso, tú anticipate a la pregunta, tú puedes anticiparte a la pregunta, y un día, X, hablas sobre el tema, o un día, te planteas con la maestra, como que bueno, maestra, a mí no me gustaría abordar este tema, o me gustaría abordarlo así, y al fin, yo sé que al final en la escuela es bastante complicado, como que bueno, no vamos a explicar el tema, como cada niño quiere a sus padres que lo hagamos, ¿no? Pero de una forma un poco más paralela, a lo que puede ser el común denominador, que no afecte de cierto modo la inocencia, la crianza de este niño, pero que tampoco se salga dentro de lo que es el objetivo escolar. Claro que sí, entonces Angie, recapitulando, con el tema de las preguntas difíciles, lo primero que hay que considerar. Sin duda, la honestidad, eso es el punto clave en este asunto, ser muy honestos y empáticos en cuanto a las preguntas que los niños merecen, que los niños merecen que sean respondidas, y además, otra cosa que es muy muy importante es no mostrar nervio, ni mostrar asombro ante las preguntas, todos aprendemos preguntando, curioseando, investigando, así que da gracias que tu hijo te pregunte a ti, y no se lo pregunte al vecino, porque el vecino, te aseguro que no le va a dar una información tan clara y tan perfecta como la que tu padre le puede dar a tu hijo. Oye, me gustó esa respuesta final, esa reflexión final de dar gracias de que los hijos le preguntan a sus padres, y de que no buscan información en fuentes externas, que ya cuando eso sucede es porque quizás el padre perdió esa, importancia como primera fuente de información. así que hay que tratar de guardar esa conexión y esa relación con los hijos para poder también más adelante tener, por lo menos no quizás el control, pero estar más anuente de lo que están haciendo. Me gustó mucho el ejemplo que tú nos regalaste hace unas semanas cuando contabas de que, cuando le dijiste a tu mamá que quería fugarte, ella te dijo, dale, nada más dime dónde vas a estar, hasta te llevó. O sea, pero ella sabía en todo tiempo dónde estabas. O sea, no es que te estaba padrinando, te estaba cuidando, y eso quizás es otro enfoque. Así que bueno, Angie. Sí, y es que al final eso es lo que nuestros jóvenes y niños en términos generales necesitan. O sea, es que sean cuidados por nosotros, por los adultos, por los padres, por los abuelos. Porque es eso, a veces juzgamos tanto, pero al final adolescencia es adolescencia, niñez es niñez. Entonces, ¿cuántos adultos no hay con inmadurez insuficiente? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a este adolescente a que quiera hacer cosas? Si al final encontramos en la calle muchos adultos con capacidades diversas a querer hacer cosas. Que quizás lo vemos como que fuera de etapa o fuera de orden, pero es que debemos aprender a quemar las etapas. Y eso lo hacemos es con la confianza que nuestros padres nos dan. Porque si no, el niño va quemando etapas por doquier y no hay un control. Y necesitamos saber, y como te digo, como tú dices y te digo, no es mantener el control y la autoridad porque yo soy tu padre, que lo hablábamos la semana pasada. Es decirte, yo soy tu padre y te puedo guiar. Sin embargo, las decisiones las tomas tú. Pero recuerda que yo tengo una experiencia que tú no tienes, y que me gustaría que tú pudieses confiar en mí. Pero esa confianza no solamente se basa en las palabras. Esa confianza se basa en el hecho. Por eso es que debemos de evitar juzgar a nuestros hijos. Y no porque no lo hagan mal o porque no estén haciendo cosas incorrectas. Es porque el juzgar va cerrando y va cerrando y va cerrando y va cerrando y va cerrando la puerta de la confianza. Entonces, brindemos confianza y mantengamos la puerta siempre abierta. Y me quedo con ese mensaje, Angie. Muchísimas gracias por esa reflexión. Recuérdanos tus redes y dónde podemos conseguir más información de esa que compartes tan valiosa, sobre todo para aquellos padres que están experimentando por primera vez lo que es la paternidad y la maternidad. Sí, Angie, claro. Bueno, mi Instagram es arroba tcangie, Angie con doble E. Mi WhatsApp es 60274683. Y bueno, ayer estrenó mi podcast, pero es un poquito más vinculado a la maternidad, ya como en los más chiquititos, y en ese proceso de desarrollo hasta llegar a la adultez. Así que también los invito a escucharlo en todas las plataformas. Claro que sí. Angie Vargas de Trabajando con Angie. Aquí vamos a estar con otro tema interesante. Así que aquí ojalá pueda ser presencial. Si no, bueno, lo importante es que llegue el mensaje. Así que te deseo un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes. Claro que sí, Magdiela. Próximo viernes. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo enorme. Hasta la alma. Oye, muchísimas gracias. Y bueno, oiga, elige reciclar por un camino más verde. Este sábado primero de junio, ven y recicla con nosotros en Trifty Car Rental de Vía España. Desde las 8.30 de la mañana hasta las 12.00 de la mañana. Sigamos cuidando nuestro planeta. Tráenos latas, plásticos, cartón, papel, vidrio, aceite usado, foam, tetrapack, electrónicos y botellas de amor. Te esperamos en Trifty Car Rental de Vía España. Este sábado 1 de junio de 2024. Con Trifty, si vas. Y ponle sabor a los emparedados de los chicos. En este regreso a gracias con nuestra deliciosa Boloña Kiner. Conoce otras recetas en www.productoskinner.com. Kiner, calidad y sabor. Vamos con más buena música. Esto es Simple de Florida Georgia Line. Tenemos por aquí a Mariela Aragón y está con nosotros también Manuel Pérez. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Manuel. Hola, Macbiel. ¿Cómo estás? Manuel Paz acá del Ministerio de Cultura. Gracias por la oportunidad. No sé si se me escucha. Alto y claro. ¿Está escuchando? Perfectamente. Perfecto. Perfecto. Sí, bueno, hola Mariela, ¿cómo estás? Aquí, bueno, muy contento de estar promoviendo este festival que, como bien dices, empieza este 6 de junio hasta el 22, principalmente en la Ciudad de las Artes. Si no la conocen todavía, pues no sé qué están esperando para conocerla, pero así mismo, como ustedes lo han comentado al aire, pues este festival lo que trata de potenciar aquellas propuestas unipersonales, bipersonales, y esto, ¿qué quiero decir con ellos? Son principalmente monólogos, obras de dos personajes que, como te digo, exponen estas realidades y potencian la comunicación, la capacitación, la parte también de ayuda a estas personas y que tanto lo necesitan, como también la inclusión de personas discapacitadas, personas afrodescendientes, los pueblos originarios, y esta siempre es la bandera más importante del Ministerio de Cultura, de incluir a todos los grupos y a todas las disciplinas. En esta ocasión, pues estamos hablando de los imponibles, un título que llama mucho la atención porque dirán ustedes, es imponible, no lo buscan en el diccionario porque a veces nosotros nos inventamos algunas palabras que, aunque suenan de una forma, pues simplemente lo que indican específicamente es estas obras que no las vemos comúnmente en los teatros de nuestro país, y que también merecen toda nuestra atención y potenciarlo al extremo, tal como también lo van a hablar mis compañeros allá, porque han sido seleccionados, tenemos ocho obras de teatro, que van a estar los fines de semana, principalmente, además que nuestros talleristas también van a dar talleres, específicamente a grupos de personas que ya hemos estado contactando, y también los invitamos, principalmente a MacDiel, es que hay algunos de estos proyectos que son gratis, hay otros proyectos que son con donación voluntaria, y hay otros proyectos que tienen precios módicos, así que ya cada uno lo promocionará, pero siempre le decimos, por favor ingresen a el Instagram y en las redes sociales de el Ministerio de Cultura, arroba mi cultura PMA, y ahí van a tener toda la información de nuestro festival, no sé si tengas alguna pregunta, o que nuestros compañeros también hablen de sus proyectos, que es lo que tenemos acá. Por supuesto que sí tengo muchísimas preguntas, Manuel, primero pues mencionabas que esta palabra imponibles, es una palabra que busca, o tiene una intencionalidad de fondo, que no la busquemos en el diccionario, primero conocerte de dónde nace la idea, de poner en el escenario este tipo de teatro, tanto los monólogos como estas conversaciones interpersonales, porque entiendo que es el primero. Sí, es el primer festival, nosotros tenemos un festival de teatro, que se hace en septiembre, con obras un poco más, más, como se dice, de mayor, mayor personaje, más danza, pero siempre hemos notado en el departamento, que hay obras que siempre se quedan como, son las, son como las cenicientas de nuestros cuentos, ¿no? se quedan como, y ella también tiene derecho a participar, pero de repente no es como muy atractiva, un solo personaje, no tiene escenografía, pero es una propuesta que, que en realidad marca o busca otros aspectos de la, de lo cultural, de lo teatral, y creo que faltaba un festival como este, que se dejara, como quien dice, estos grandes espectáculos, decir, no, este festival no es para ti, y le demos oportunidad a estas obras de, de pequeño formato, que lo único que tienen de pequeño, es el espacio donde se desarrollan, y el elenco, porque son grandes en, en mensaje, y en, y en proyección cultural. Claro, ahora, tengo acá a Mariela Aragón, y tengo a Jairo Pérez también, entiendo que ellos van a estar, o son productores de obras, claro, una producción con personajes, con una escenografía compleja, con un guión que contempla la interacción, y cambios de escenas y demás, no es lo mismo que producir un monólogo, y yo pensaría que también tiene su nivel, y su complejidad, porque no es lo mismo mantener a un espectador sentado, viendo todos estos movimientos, que una persona que está relatando historias, ¿cómo se llega? ¿Cómo se produce una de estas obras? ¿Y cómo es esa experiencia de ponerlo en este primer festival? No sé si Mariela o Jairo quisieran hablarme un poco de su experiencia. Mariela. Hola, muchas gracias antes que nada por la invitación a este programa, Mariel. Pues sí, como lo acabas de mencionar, pues definitivamente, tener, producir una obra donde vas a tener más de dos actores en escena, y a veces mucho más que dos, conlleva un esfuerzo de producción diferente que tener a un solo actor o a dos actores. Sin embargo, pues la magia tiene que ser la misma. La entrega tiene que ser la misma, y quizás, no quiero, o sea, no quiero decir esto con absolutismo, pero definitivamente, requiere una mayor, un mayor estado de presencia, por decirlo de alguna manera, el que sea un solo actor, cuando vamos a ver un monólogo, un unipersonal, como suelen llamarle también, y algunas veces a estas horas, a estos trabajos de un solo actor, pues eso requiere una presencia diferente, una preparación también, quizás diferente o especial, no sé ni cómo decírtelo, pero como he tenido las dos experiencias, compartir escenario con más, o más de un actor, tres o cuatro en el elenco, tampoco tan grande, a tener, a ser solo yo en el escenario, pues claro, todo depende de mí, no hay quien me salve, si algo se me olvida, si me salte la línea, si perdí el hilo, esas cosas que a veces nos pasan en escena, y que algunas veces, la mayoría, a veces los espectadores ni cuentas se dan, porque bueno, al trabajar con otros actores, te tiran la soga, te ayudan, pero, es como el reto, para mí más grande, es eso, mantener mi estado de presencia, para seguir la historia, el hilo de la historia, y saber que soy yo misma la que voy a tener que, o sea, si me doy cuenta de que algo pasó, y necesito, o no pasó, y necesito corregirlo, pues cómo encontrar la manera de corregirlo, y además, en un formato tan cercano, porque, en el caso específico, de la obra, que voy a presentar, que se llama Entrañable, es un formato, muy íntimo, ¿no? La obra, ya fue estrenada, hace unos años, y se hizo, en el año 21, poco después de la pandemia, entonces, era un público muy chiquito, en la sala del lugar, donde yo vivo, y eso, o sea, cómo no equivocarme, y cómo mantenerlos, entretenidos, entre comillas, o aquí pendientes, en un espacio, en el que uno está totalmente vulnerable, ¿no? Y olvidarte de que eres tú, de que eres a la actriz, sino que eres un personaje, ¿sí? Por supuesto. Que está contando una historia, y que debe seguir el hilo de su propia historia, mientras hace otras muchas cosas. Claro, que aquí lo interesante también es... Pero como todo en el teatro, es fascinante. No, y no lo dudo, estoy totalmente convencido. Ahora, esto no es que deja de ser teatro, sigue siendo un estilo diferente, que también tiene sus mecánicas, pero también tiene sus particularidades, que no encontraríamos en ese teatro, que estamos más acostumbrados a ver, sobre todo en Panamá, que es el teatro clásico, con todo este montaje impresionante, y que hay que decirlo, gracias a Dios, después de la pandemia, se ha venido recuperando bastante bien, y yo he visto las obras repletas. Así que eso es increíble, habla muy bien de Panamá. Pero a ver, Jairo, háblame un poco también del tema de las historias. Esas historias las están escribiendo ustedes, las están adaptando. Mencionaba Manuela hace un momento, que tiene temáticas hasta con elementos sociales. Sí, correcto, buenas tardes, Matías, hola Manuel, hola Mariela. Eso, mi nombre es Jairo Pérez, y respecto a lo que preguntas de las historias, específicamente, el mío se llama Sanidad para el alma, y va mucho al sector juvenil, y no solo al juvenil de edad, sino a toda aquella persona que quiera seguir creciendo, porque joven no es solo el que tiene la edad, sino esas ganas de aprender. ¿Y aprender qué? A salir de la zona de confort. ¿En qué aspecto? Mira, las estadísticas nos dicen que los jóvenes últimamente están experimentando mucho más depresión. No solo los jóvenes, hablo en público en general, específicamente jóvenes, porque yo me dirijo a jóvenes, como, bueno, de mi edad, yo tengo 29, pero menos mayor y más mayor. También estoy experimentando qué soluciones podemos dar al alto índice de pensamientos suicidas, drogadicción, adicciones, y todas estas cosas que en nuestro país, por lo general, no se discuten mucho. O son tabús, ¿sabes? Entonces, qué mejor manera, o qué mejor plataforma, que el teatro nos permita desentrañar esas cosas culturalmente, como en los tiempos de Shakespeare, en donde podíamos burlarnos de las cosas que pasaban en el día a día. Y, pues, la obra que yo presento es de mi autoría, y tiene como título Sanidad para el alma, porque yo planteo la problemática de el cuerpo, la mente y el espíritu, que es lo que está conformado al cuerpo, y al cuerpo, pues, haces ejercicio. A la mente la educas, pero qué pasa con el espíritu, qué pasa con el alma, dónde se entrena el alma, dónde está el gimnasio del espíritu. Y, pues, desde lo que yo profeso, creo en un Dios, creo en Jesucristo, creo en un Espíritu Santo, y creo que hay una solución, y más que solución, rendirnos ante esa voluntad de quien nos creó, y entender que la única manera de reparar algo, es hablando con quien lo creó. Entonces, es mega espiritual lo que yo abordo, pero tiene como fin la sanidad del alma, porque al final, la pregunta fuerte, que es la más contundente dentro de la obra que yo presento, es, hey, ¿a dónde te vas cuando te mueras? ¿Sabes a dónde te vas a ir si te mueres hoy? Y la verdad es que hay una eternidad segura, pero depende de nuestra decisión, dónde la queremos pasar. Y eso va mucho a depender de la fe, eso va a depender de lo que pensemos, de nuestra cultura, de lo que escuchemos, de lo que queremos. Y pues, yo estoy aquí para poder proclamar esa buena noticia, de que, pues hay alguien que murió y resucitó, y que en él tenemos salvación, y él nos puede sanar, automáticamente al solamente creer. ¿Por qué? La fe es por salvación. La salvación es por fe, perdón. Así que, esta temática es súper espiritual, que yo abordo, y en cuanto a que sea un monólogo, pues eso, bro, la palabra, el verbo, es lo que mantiene a la audiencia, pegada. Y mucha gente tiene necesidades, que no solamente son económicas, no solamente son físicas, ni biológicas, sino también espirituales. Y pues yo ataco el teatro desde este lugar, en un lugar súper espiritual, y con una bandera súper clara, pues que es cristocéntrica. Claro, y ahora todo esto a través de el teatro, y que tiene ese poder también de llevar esos mensajes, y qué bueno que se esté utilizando este elemento teatral, que es el interpersonal, o bueno, el que ustedes han llamado el monólogo, para poder transmitir esos mensajes, que también calan en la sociedad, y aborda distintas necesidades. Y quiero preguntarles a ustedes, que ya tienen cierta experiencia, entendiendo yo, que la tienen en este tipo de teatro, ¿cómo ha sido desarrollarlo en Panamá? Porque, bueno, no es tan común, más allá de estos shows de stand-up, de comedia, a ver que se promueva este estilo teatral. Gracias. Yo voy a intervenir allí. Creo que para eso es lo imponible, porque sí se hace. O sea, pero por lo general esos textos están, o sí se escribe para ese tipo de teatro, pero están, como quien dice, engavetados, y los productores dicen, no, no lo voy a montar, porque no me conviene. Económicamente, o no es muy rentable, no es muy mercadeable, no es muy vendible. Así que para eso es lo imponible, para darle oportunidad a talentos como Mariela, talentos como Jairo, talentos como los otros seis exponentes de nuestro festival, que apuestan por ese tipo de propuestas, las ven, las disfrutan, saben que existen, y lo que les hace falta es una plataforma para llevarlas a cabo. Y siguiendo un poco con la pregunta que me habías dicho anteriormente, o sea, para eso fue que se creó el festival para darle oportunidad a este tipo de teatro que también es un teatro muy interesante. Así que desde la experiencia de nosotros, los gestores culturales del ministerio, porque obviamente estamos trabajando allí en estos momentos, nos toca llevar la batuta del teatro, pero hemos sido productores y hemos sido actores y hemos sido escritores, así que siempre estamos muy pendientes del acontecer teatral, o tratamos de estarlo, y llevar este tipo de festivales a acercarlos al público, acercar el público a estos artistas, pues creo que es una ganancia, estamos ganar, ganar con este festival, esperamos que asista, que el público asista, fíjense, es en la Ciudad de las Artes, vamos a, no sé si me lo permites o si alguien o los compañeros quieren comentar algo, pero quería decirte las obras que se van a estar presentando, por supuesto, para que la gente al menos tenga claro cuáles son las obras que se están presentando, porque empieza Jairo, con Sanidad para el Alma, el primer fin de semana, 7 y 8, luego el otro, el siguiente fin de semana viene Mariela, con entrañable, 14 y 15, y luego viene, 13 y 14, ¿verdad Mariela? Perdón, es 13 y 14, ¿cierto? No, 14 y 15. 14 y 15, estaba bien, entonces, 14 y 15 Mariela, con entrañable, y en esos mismos días van a estar Ariane Betancourt con Amnesia y Patricia Betancourt con Encontrándome, o sea, son tres propuestas ese mismo fin de semana, o sea que si, si llegan a la Ciudad de las Artes y ven a Mariela y luego quieren ver a Patricia y luego quieren ver a Ariane, la pueden ver las tres, porque van a estar las tres en el edificio José Pepe Sarzanedas de la Ciudad de las Artes, el edificio de teatro, el piso 5, igual Jairo va a estar ahí el fin de semana anterior, y el último fin de semana que estamos hablando del 21 y 22, tenemos a Roy Williams con una obra espectacular, y tiene el nombre más espectacular, pero es tan largo que a veces tengo que ir a buscarlo en mis notas, en mis notas, porque es de que la imposibilidad de una mente viva, ay, qué feo, qué feo estoy quedando en la radio, pero es que estoy casualmente yendo hacia la Ciudad de las Artes, ayúdame Mariela, creo que es la imposibilidad de la muerte en una mente viva, eso, eso, ustedes discúlpenme, Maydiel, que estoy rumbo casualmente a la Ciudad de las Artes ahorita, porque estamos preparándonos para presentarles un gran evento. Claro que sí, y aprovecho, Jairo, bueno, ya que vas camino, sí, Jairo, ya que vas camino para la Ciudad de las Artes, para aquellos que no han ido o no saben dónde está exactamente, para que puedas darnos algunas indicaciones de cómo llegar, ya sea si se puede llegar por transporte público o el que vaya en su vehículo. Sí, la Ciudad de las Artes queda en, la entrada de Llanos de Curundu, donde antes era el Museo del Tucán, cerca del Domo de la Universidad también, puedes buscar Domo de la Universidad y ahí estamos, pueden llegar en bus o pueden llegar inclusive también por este, a la terminal de transporte de Albrook, ahí está bastante cerca. este, así que, no, nuestro parque metropolitano. Y, obviamente, también, su obra Frenesi, que no se presenta en la Ciudad de las Artes, este, pero tienen que ir para enterarse por qué no se presentan y por qué no se presenta ahí, porque tiene un, tiene una, un tipo de escenografía muy específico y esa se encuentra o se presentará en el espacio San Lorenzo que queda en Avenida Cuba. Como siempre les digo, pendiente a las redes, en las redes está todo, este, arroba mi cultura PMA y ahí pueden accesar toda la información porque, este, las horas a veces varían, no todos tienen los mismos horarios, pero se han hecho inclusive para que todos puedan asistir a la mayor cantidad de presentaciones posibles de nuestro festival. Por supuesto, una oportunidad para los productores de este tipo de obras para que puedan proyectarlas, una oportunidad para la audiencia para que pueda tener ese acceso a este tipo de estilo teatral que, que pues, no es tan habitual en Panamá, así que enhorabuena también por esa puesta en marcha y por supuesto aquellos que no han visitado la Ciudad de las Artes y quieran hacerlo como decías en un principio, Manuel, también tengan la oportunidad de conocerla. Perfecto, yo no sé si alguno de mis compañeros quiero decir algo más, este, ya yo estoy llegando y estoy feliz, o sea, cada vez que uno ve la Ciudad de las Artes se emociona, así que, este, tienen que venir a verla, Mariela Jairo, no sé si quieren invitar más a los, a los compañeros que asistan al festival. Quería, claro, quería corregir el nombre de la, de la obra que ya la tengo aquí, la estoy leyendo, la obra de, de Roy, es la imposibilidad física de la muerte en la mente en la mente de alguien vivo. Wow. Y creo que se cortó cuando dijiste el título de la, de la obra que se va a presentar fuera de la Ciudad de las Artes es Frenesi. Y nada, invitar a todo el público, los precios, son precios de festival, súper accesible, algunos de nosotros estamos ofreciendo también precios especiales para jubilados y para estudiantes así que, pero esa información la tienen que ver por, por obra y que vaya porque es la oportunidad de ver teatro en un formato que no es tan usual encontrarlo en la oferta que generalmente está en Panamá y vamos a estar en un lugar súper accesible, también hay estacionamientos para quien vaya con su carro y puedan disfrutar y correr la voz acerca de lo que se está haciendo en Panamá y de este festival tan interesante que arranca este año por primera vez. Bueno, Jairo. Sí, bueno, yo excediendo la invitación para si estás escuchando esto y has experimentado pensamientos suicidas, depresión, adicción, si hay veces que quieres solamente desaparecer, este es el llamado. Esta obra se llama Sanidad para el alma y sé que tiene que ver contigo. Date cita a este 7 y 8 de junio en la ciudad de las artes. Sé que no has venido y que quisieras venir y este es un buen pretexto para venir. Ven a refrescar tu alma, ven a ver teatro, ven a ver artes escénicas en su esencia. Hecha en este caso por mí, panameño, con mucha ambición. Yo soy el más pequeño del grupo y estoy muy honrado de poder participar junto a Mariela, junto a otros compañeros que tienen mucho más experiencia que yo, aprender de ellos y también ir mejorando todo lo que en teatro a Panamá se refiere. Hay una generación que clama por querer llenar los espacios culturales y aquí estamos levantando la bandera para que puedan darse cita y podamos sanar realmente e integralmente a Panamá de uno a uno. Así que jóvenes, necesitan este 7 y 8 Sanidad Paloma, Ciudad de las Artes, 7 y media PM. La contribución es voluntaria. Para mi obra es voluntaria. Si quieres llegar y tienes lo mínimo pero quieres llegar, es llegar. Que no sea dinero el problema lo que no te haga venir. Así que no hay excusa. 7 y 8 los espero por allá. Mi nombre es Jairo Pérez, Sanidad Paloma, Ciudad de las Artes, 7 y media de la noche. Oye, gracias Jairo, gracias Mariela, gracias al coordinador de la Compañía Nacional de Teatro, Manuel Paz, por acompañarnos en esta gran invitación para este festival. Ya usted lo sabe, en las redes de Mi Cultura también puedes ver más. Nos vamos y ojalá los pueda ver pronto. Así que un gran abrazo y feliz fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias Mariel, que la pases bien. Y a todos los radioescuchas. Por supuesto que sí. Oye, y elige reciclar por un camino más verde este sábado 1 de julio. Ven y recicla con nosotros en Trifty Car Rental de Vía España desde las 8.30 de la mañana hasta las 12.30 de la mañana y sigamos cuidando nuestro planeta. Tráenos latas, plástico, cartón, papel, vidrio, aceite usado, foam, tetrapack, electrónicos y botellas de amor. Te esperamos en Trifty Car Rental de Vía España mañana sábado 1 de junio de 2024 con Trifty si vas. 4.30 vamos a nuestro último cambio comercial y venimos con buenas noticias y más buena música aquí en Relax. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!